Música Por suerte, hoy se van a hacer alrededor de 90 metros más se va a llegar hasta la calle 65 ya van a quedar 400 metros más, digamos, un número redondo para llegar al final ya se empezó con el resumidero, digamos, allá sobre Lisandro de la Torre en la margen este, como parte del escurrimiento longitudinal, digamos, que va a tener la obra también se estuvo trabajando la consolidación de Banquina en el primer tramo hablando desde 47 hacia el sur así que después de eso vendrá la cartelería vial en fin, todo lo que hace al normal desarrollo de esa arteria que tiene que tener y por supuesto, en cuanto a la pavimentación ya hay unos 250 metros de suelo preparado para pavimentar ahora se hace ese tramo y seguramente al principio de la semana que viene ya será otro tramo más nosotros aprovechamos allí, antes que llegue el asfalto a hacer el último tramo sobre Olesio y en el Barrio Unido en realidad, porque también nos estamos metiendo hacia el oeste en ese último sector del Barrio Unido para hacer el último tramo de agua potable de manera tal que con eso ya todo el Barrio Unido va a quedar asistido por agua potable y nos adelantamos allí, por supuesto, para adelantarnos a la pavimentación y no tener que andar rompiendo después el pavimento, digamos así que con mucha hora allí por suerte el tiempo se va normalizando seguramente vamos a entrar ya en los regímenes de lluvias normales para la época y eso por supuesto que nos habilita ya a ir normalizando la obra pública en todo lo que esté ligado al suelo o a la interperie y que ya nos ve trabajando, digamos, no solo en pavimento sino también en agua, además en bacheo que hemos largado un bacheo bastante importante en la ciudad a raíz de todo este deterioro que hemos sufrido después de la emergencia ahí